Dada las precariedades que dicen estar pasando en la maternidad René Clán del Hospital Estrella Oreña, los médicos iniciaron un plan de lucha por 48 horas, hasta tanto el Servicio Nacional de Salud atienda sus demandas. De decretar un paro por 48 horas. ¿Por qué este paro? Bueno, este paro está sustentado sobre la base de la precariedad en la que están laborando el personal de salud que trabaja en la maternidad. En el área de quirófano no tenemos luces adecuadas, de hecho no tenemos lámparas en el techo. Que no tan solo da servicio a las 14 provincias del Cibao, sino también a Haití, porque vienen pacientes sin escala a llegar al hospital sin un historial clínico, sin una atención previa muchas veces. En ese sentido indicaron que en los actuales momentos en este centro no hay condiciones para ofrecer servicios. Bueno, desde que llegamos aquí en febrero del año 17, no ha habido una limpieza general del hospital, llámese celosías persianas que van acumulando mugre y obviamente el personal de mayordomía de aquí es un personal reducido. Es el personal que tenía el Departamento de Ginecología y Detecticia de este hospital cuando se atendía a un promedio de 6 nacimientos al día. Los galenos se concentraron en la parte frontal del centro y dicen que solo están atendiendo las emergencias y las áreas de cirugías. Medio país para un hospital tan pequeño, o sea, donde te han reducido, como dice el doctor, de 15 cámaras de preparado que tenían allá, 14, las reducen a 3 acá. Los profesionales de la salud advirtieron que si el Servicio Nacional no interviene, el paro podría ser extendido. Desde Santiago para Telenoticias, Junior Marte.